Bueno gente ya salió nuevamente el teaser de la temporada número 9 de Fortnite y dice lo siguiente el futuro es pisos picados así que lo que da a entender de que la foto que se filtró en los últimos días de pisos picados es real esta foto que les voy a mostrar ahora es verdad es verdad así que ahora les muestro en pantalla y esta foto yo supongo que va a ser 100% real y tal como están viendo en pantalla y puede ser que pisos picados se reconstruyan nuevamente mírenla puede ser real o no así que gente este es el nuevo teaser no olviden de comentar de suscribirse y dejarle like en unos días se viene en modo arena sé que estoy grabando la temporada 8 y tal pero ya les voy a ir explicando y tal porque hice una partidazas impresionante así que ya les iré comentando en los próximos días y seguramente el 10 como mucho ya debería salir chau chau gracias por estar siempre en los videos y a tardecita seguramente se viene video si no se viene sepa entender que estaba ocupado y no pude sacar el video porque no me dio el tiempo chau chau